Así han quedado varias viviendas calcinadas por el fuego en La Palma. Ese incendio sigue activo en tres frendes y no se ha dado todavía por controlado del todo, aunque las perspectivas de los equipos de emergencia son hoy optimistas. 300 efectivos siguen trabajando durante el día para intentar estabilizar el fuego que ha arrasado ya más de 3.500 hectáreas. El foco que más preocupaba era el que avanzaba por el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, Marían Serén, aunque esperan poder controlarlo o por lo menos controlar su avance a lo largo del día de hoy. Bueno, de hecho tenemos una última hora que nos acaban de informar y es que se da por estabilizado todo el perímetro del incendio, es decir, ya no hay frentes activos. Lo que sabemos en concreto del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente es que el fuego ha llegado al fondo de la caldera. Eso por una parte es una mala noticia porque no sabemos exactamente cuántas hectáreas habrá quemado. Sabíamos que eran 200, tendremos que esperar nuevos datos. Por ejemplo, yo les quería mostrar que estamos en una zona recreativa en Tijarafe, uno de los municipios más afectados. Aquí, como ven, es sobre todo Pinar, que es una de las especies también más frecuentes en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. La buena noticia es que el Pinar Canario ha demostrado ya en varias ocasiones, la última, el volcán, que tiene una gran capacidad de recuperación. En cuanto a las hectáreas quemadas, nos están corrigiendo ahora también. Hay ahora mismo en directo una rueda de prensa. Y el último dato es que las hectáreas quemadas son 2.900, algo más de lo que se había dicho inicialmente. Ahora mismo lo que vamos a, por lo menos a lo largo del día de hoy, se van a mantener todos los medios, aunque se dé por estabilizado, iremos tomando decisiones de forma progresiva a partir de mañana. ¡Gracias!